Todas las semanas de derbi yo creo que son especiales, siempre que jugamos contra el eterno rival es especial y necesitamos volver otra vez a conseguir los tres puntos y vamos a uno de los campos más difíciles de la liga pero con la máxima ilusión y la máxima ganas de llevar a los tres puntos en el campo del eterno rival. Creo que el equipo está bien, estamos unidos, estamos trabajando bien y siempre sabemos que partidos así contra Madrid es especial para la afición y eso nos ayuda y nos motiva a enfrentarlo con máxima concentración y al final sacamos cosas positivas de estos partidos. Siempre son los pequeños detalles, concentración, es un partido que tenemos que estar con mucha atención, tenemos que estar mejor que ellos e intentamos ser más contundentes que ellos. Yo creo que somos equipos que nos respetamos mucho, que nos conocemos mucho, sobre todo estos últimos años jugamos todos los partidos en muchas competiciones y por eso nos conocemos bastante, son partidos al final de pequeños detalles que te hacen ganar el encuentro.